Música Música La segunda edición 2015 de la Feria del Libro en Comodoro Rivadavia con un montón de expresiones artísticas, hay un programa amplio, enorme y en este caso hoy nos visitan el estudio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Mariano Ponte, bienvenido Mariano Hola que tal, gracias Te sacamos del trabajo, en la mitad del trabajo te pedimos un ratito como para que en principio nos cuentes como ha sido el trabajo que han iniciado hoy en el marco de la feria pero también que nos cuentes un poco de tus viajes, de tus trabajos por el resto de la ciudad y como lo han construido, como se han elaborado esas tramas bueno, queremos saber un poco de esa historia Bueno, la onda del proyecto murales territorio urbano es un poco trabajar con la identidad de la ciudad el sentido de pertenencia y por eso andamos con los barrios trabajando con las vicinales y que son los que convocan a la gente de ahí y trabajamos los bocetos con los chicos, con todas las personas que van y la idea es que nos cuente más o menos la sanidad de estas historias del barrio o eso o cuestiones que sean puntuales, que los identifique entonces con eso trabajamos el boceto y hacemos el mural, digamos y nosotros planteamos el dibujo y después lo pintamos entre todos, digamos bien, y cuáles son los temas que, a ver, yo tengo la idea que Comodoro es una ciudad compleja profunda, que tiene distintas capas de su propia historia cuáles son las historias que se plasman en los distintos barrios, cómo aparece eso y hay muchas cuestiones en común, los barrios periféricos, pero en general que el centro es totalmente aparte, digamos, pero todos los barrios alrededor hay una cuestión en común que es la presencia de la iglesia católica o la religión como conglomerador del barrio, de la gente la cuestión de la construcción, de laburar, de la contaminación de, qué sé yo, historias viejas, las cuestiones del deporte, el fútbol qué más la migración la migración, claro, sí, 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 la cantidad de, bueno, de esto, ¿no? de gente que viene de afuera y que son pocos capaces los que son de ahí o mucha gente nace en los barrios, pero los padres vienen de otro lugar, ¿no? esa cuestión es muy de acá y por lo general trabajan con las generaciones de chicos más jóvenes, ¿así o también hay gente que se suma? se convoca a todo el que quiera, en realidad de todas las edades, bueno, ¿no? capaz que lo más chico es al momento de pintar es menos lo que pueden hacer pero sí, la onda es que participen todos, ¿no? bien y respecto de la historia petrolera de Comodoro ¿hay alguna idea todavía dando vuelta? en la época de YPF esto fue muy fuerte pero ¿hay todavía algo de esa ciudad que nació, digamos a la luz del petróleo o eso ya se está diluyendo como una ciudad más cosmopolita o algo así? y depende del barrio eso, ¿no? en el centro sí, por ejemplo, pero qué sé yo en Vallecé también, capaz que el petróleo es como es justamente Vallecé, es un barrio que nace como una estación petrolera sí, pero después capaz que en los barrios más, qué sé yo, no sé Quirnocosta, Careta Corda, por ejemplo es más pesquero, tiene otra historia qué sé yo el caso del Maure o cuestiones así como que capaz mucho el petróleo no está además es una cuestión social de de contener a los pibes, contener a la gente cuestiones de bastante pobreza entonces como que capaz que son otras no salta mucho la ficha de que sí, porque nosotros del petróleo no ni se habla de eso se habla más de salvemos los pibes de la calle hagamos una actividad que nos conecte que los saque de la esquina y que los ponga a hacer algo más recreativo, más sano se enfoca más en eso el otro día veía con Milo el fenómeno que había ocurrido que también te vi dando vuelta por ahí que habías echado nada, el arte aparece de nuevo como un nuevo, como un espacio no sé si nuevo, pero como un espacio donde a contracara de lo que se plantea habitualmente que a los jóvenes no les interesa nada yo he visto muchos chicos pintando te he visto con ellos trabajando en distintos lugares y realmente se copan con eso sí, es algo que depende cómo lo encarás participan o miran, ¿no? pero están ahí pero están ahí y está bueno el tema de hacer participar a la gente porque es como que se dan cuenta en realidad la participación lo que genera es que después vos sepas que tenés posibilidades de hacer y que también, y que no solo que te hace bien y que te conectás con las personas desde un lugar creativo sin competencias, sin pelearse sino que también hasta inclusive podés llegar a dedicarte a eso claro entonces es como que bueno es como que sí, para mí a mí en particular en mi historia personal a mí me... yo me dedico a esto porque me hace bien y porque tengo la fe de que hace bien a todos ¿y cómo arrancaste con esto? ¿cómo fue que te largaste? porque hoy ya te vemos con muros enormes pintando con un grupo de chicos pero ¿cómo fueron tus primeras pinceladas? por llamarlo así en realidad yo estoy diseño gráfico me vine, soy de Buenos Aires me vine por acá y arranqué a laburar diseño y terminando clase en la escuela de arte dejé de laburar diseño porque no me gustó me pareció que es medio como una cuestión mercenaria del arte digamos, no es como ser el abogado del arte una cosa así y donde tenés que venderte y hacer lo que el otro quiere tenés que convencerlo al otro de que lo que vos estás haciendo es lo que él necesita y en realidad bueno no estoy tan de acuerdo con eso entonces me empecé a dedicar al arte más y empecé a pintar para mí y empecé a pintar cuadros grandes y después de ahí me quise pasar a las paredes y bueno directamente lo llevaste a otra escala y busqué la forma de poder trabajar de esto y bueno y no solamente en la ciudad sino que a su vez también empezaste a recorrer distintos lugares y por verdad tus pinturas y tus trabajos se ven en otros lugares sí, sí, sí pude pintar en la cordillera pude pintar en Senga y bueno con el tema de Lasca que contactamos ahí después en Lago Puelo también no sé que bueno sí de a poco es como que me gustaría mi idea hasta poder viajar por los pueblos y pintar bien y hay evidentemente seguramente un cuadro o alguna imagen o algo que todavía lo tenés en la cabeza que estás encontrando el espacio o el espacio te busca a vos ¿cómo se da esa síntesis entre el que va e interviene en el espacio o ese espacio aparece en la idea del pintor? creo que son las dos cosas van media juntas yo como capaz que estoy más enfocado ahora en lo social y no tanto en lo personal no tanto en una pintura mía personal en una pared sino que más desde trabajar con la gente y tratar de ver otras cosas que salen sí, aportando a mi cosa personal pero no como algo de pinto yo solo y listo bien no, como que eso cuando pinte cuadro sí pero en esto es distinto digamos y en el caso puntual del trabajo que hicieron para la feria 2015 del libro en Comodoro Rivadavia ¿qué tema abordaron y cómo lo trabajaron? la idea que teníamos que bueno nos dijeron de cultura que querían les gustaba que hiciéramos una cuestión de bueno la idea que tiene el proyecto que es esto del sentido de pertenencia y las raíces de la ciudad como tratar de ¿cómo? ¿por qué? porque también se conoce la ciudad como gente que viene al paso labura y se va y en realidad hay un montón de gente que viene al paso y se quedó de por vida pero viviendo como si estuviera al paso claro entonces como que hay una cuestión de decir bueno no, enfoquemos el arte en esta cuestión de bueno somos comoderense estamos acá yo estoy de hace 8 años ya soy de acá entonces bueno entonces pongámosle lo nuestro para que la ciudad sea más rica bien y la idea luego es que ese mural que pintaron ahora lo puedan ubicar en algún punto de la ciudad o que la da sí, en teoría se va a donar a algún lugar todavía no sabemos bien a dónde eso tenemos que ver pero sí y bueno y el mural ya como se ve ahí consiste en más o menos el viento el chenque el petróleo la ciudad las comunidades que conforman la ciudad de las colectividades todos los que vinieron bien el mar entonces bueno más o menos cuenta de eso bien muchas gracias por acompañarnos felicitaciones por el trabajo enorme que han hecho y la verdad que sería un gusto a futuro poder hacer una suerte de relevamiento nosotros estamos pensando desde la universidad poder llegar a las pequeñas localidades donde ya adelantaron tus trabajos así que quizás en algún futuro podemos hacer el relevamiento del resto de la ciudad estaría buenísimo estaría genial muchas gracias por acompañarnos a vos gracias que anden bien a los a los que nos nos a nos a a a Gracias por ver el video.